Listas y ya abren las compuertas y están en carrera dentro a la delantera Morel Vira, los primeros 100 metros, se despega con dos cuerpos y medio. Para el segundo lugar, Reina Catalina a medio, Beso Fenefizal tercero a medio, Promesa en el cuarto lugar, el quinto a unos tres cuerpos de Lucky Light. Pasan los siete, van a los 600 metros finales y a Morel Vira, se reduce su ventaja ahora a cuerpo y cuarto, Beso Fenefizal, Reina Catalina lucha en el segundo y se acercan a dos cuerpos en el cuarto, Tolumar está Promesa entrando en la recta final, pasando ahora Beso Fenefizal a la delantera y se despega con dos cuerpos para la segunda posición. Todavía se defiende a Morel Vira de Promesa y Reina Catalina, Beso Fenefiz fácil, se despega con tres cuerpos aquí en los 75 metros finales. Está ganando la carrera, Beso Fenefiz por tres cuerpos, Promesa para el segundo, Reina Catalina al tercero, el cuarto, cerradamente ahí, Key Grace parece haber olorado, el resto atrás con la mujer de mi vida en el último lugar. Gracias por ver el video.